Acto de entrega de los premios Experiencia TV en el pabellón de Andalucía, sede de la RTVA. En esta 21 edición correspondiente al curso académico 2022-2023 han participado 18 centros y en torno a 280 estudiantes entre universitarios y formación profesional de Andalucía. Con tres ganadores que han conseguido el premio de conocer de cerca, in situ, el trabajo de los servicios informativos de Canal Sur Televisión en San Juan de Azunal, Farache. El primero de ellos, Jaime Lobo, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, por el reportaje Sangre de Primera Calidad. El recorrido de una bolsa de sangre desde que una persona dona hasta que otra persona la recibe. ¿Por dónde pasa? ¿Cómo se fragmenta? ¿Y cuáles son los criterios por los que una persona lo recibe o no? La otra cara de la moneda, el segundo reportaje clasificado, cuenta cómo ha superado y se ha adaptado la industria de la hostelería a la pandemia. Una producción de Juan Manuel Amador, estudiante de doble grado de Comunicación Audiovisual y Digital en el Centro Universitario San Isidoro de Sevilla. Me gusta el hecho de poder transmitir, sobre todo con el, por lo menos para mí, lo que es la imagen. Me gusta el poder captar X momento que el día de mañana pueda reproducir. Y la tercera producción clasificada ha sido Volver a empezar, una historia de superación personal. La de Eloy Vega, deportista de ciclismo adaptado, que ha realizado Ana Luna Aguilar desde el IES Guadalpín de Marbella. Lo que me mueve sobre todo es que lo que yo pueda ver, cosas pequeñas que yo me fije en ellas, que pueda contársela y transmitírsela a otra gente. Tres historias que muestran el oficio de periodista, como recordó la directora de los servicios informativos de Canal Sur Televisión. ¿En qué consiste este oficio? Para resumirlo muy brevemente, en contar historias, que es lo que habéis hecho en esta experiencia. Contar historias que nos explican el mundo y lo que pasa en la vida. También el director general de la RTVA, Juan de Mellado, durante la clausura del acto, recordaba la metáfora de Iñaki Gabilondo sobre la escasez de agua al referirse al periodismo actual. Cuando hay inundaciones, lo primero que escasea, curiosamente, es el agua potable. Ahora que hay sobresaturación de información, lo que escasea es la información fiable, contrastada y veraz. Nunca perdáis esos tres elementos, información contrastada, querible y veraz, y sobre todo no perdáis la curiosidad por contar historias, que eso es lo que os hará ser buenos periodistas. Son dos décadas ya de colaboración de Canal Sur Radio y Televisión con el sistema educativo en Andalucía a través del programa Experiencia TV. La Agencia Pública Empresarial de la RTVA cumple así con el compromiso de alfabetización mediática e informacional de la sociedad andaluza, como establece el renovado contrato-programa para el periodo 2024-2026, suscrito con el Gobierno de la Junta de Andalucía. ¡Gracias!